Buenas noches diputados, diputadas, con el permiso de la diputada presidenta, diputada secretaria. Las juventudes somos una población en situación de vulnerabilidad. Como hemos visto los datos del INEGI, indica que Quintana Roo es un estado que le gusta estudiar. Desde esta tribuna hago un llamado para generar condiciones óptimas y de mejores oportunidades para la población estudiantil. El buscar tarifas bajas de transporte no es un capricho, es una necesidad y lo digo por experiencia, ya que si bien es cierto en Quintana Roo se estudia, no menos es cierto que es mucha de esa población estudiantil batalla económicamente para sacar los estudios adelante y poder acudir a un transporte público por la economía que se tiene. El procurador de ahorros en transporte puede ser un gran significativo entre continuar estudiando o desertar en el camino, ya que es cruel realidad que en muchos casos el estudiante o cumple con el requisito de estudiar o cumple con el requisito de seguir trabajando nada más. Y como he dicho en la mayoría de los casos, no alcanza, es por ello que este punto de acuerdo no es un capricho, es una necesidad social. Gracias.